Miedo Miedo Creo que es una palabra bastante escuchada y difícil de expresar. Muchas veces, la gente deja de hacer cosas por vida. Ni va a fracasar, ni va a querer ir a... No conozco a nadie que no le tenga miedo a nada. ¿Alguno en esta sala no le tiene miedo a nada? Ya sé, es difícil de responder. Creo que todos tenemos algún miedo. Yo les voy a contar mi historia. Tendría que contar una anécdota, pero no estoy muy feliz con el pasado. Arrodía de gente que no compartía los mismos valores que yo. Pasé por una etapa de vida donde me hirieron, me caí, me levanté, y volví a seguir, pero mi inseguridad es que hoy en día con algunas, sigo mucho. Muchas veces veo amigos o gente cercana, queriendo hacer cosas para pertenecer a cierto grupo de personas. A mí me pasa. Pero no porque le pertenecer, sino por mirar a quedarme sola. No me gusta hablar de esto. ¿Saben por qué? Porque me siento vulnerable. Mis amigos, para la gente que me conoce, crean que soy una chica súper abierta, que confía, que es fuerte, valiente, pero no. No están así. Creo que esa parte de mí es la que cubre a la piba que duda de cada decisión, palabra o cosa que tiene que hacer o decir. También les quería contar que tengo miedo de no ser capaz. De no querer lo suficiente a mí misma como para poder lograr cualquier cosa que me proponga. Tengo miedo al rechazo. Vivimos en un mundo donde la mayoría del tiempo la gente vive opinando de nosotros sin saber. Tengo miedo al fracaso. Miedo de no conseguir lo que quiero o donde yo quiero llevar. Me costó mucho superar todo esto, o creer que lo había superado. Y en el medio encontré una palabra que me llamó la atención. Resiliencia. Según la RAE, es la capacidad que tienen las personas de superar situaciones complicadas y seguir avanzando hacia el futuro. Algo que yo creía que no era capaz de hacer hasta que empezamos con todo el proceso de charlatad. Tampoco a mí aquí va pasando el tiempo, después de hablar con amigos, profesores, familiares y hasta psicólogos, voy entendiendo que si yo me creo capaz puedo lograr cualquier cosa que me proponga. Entonces no. No debería tener lo miedo de ser capaz. Que si un amigo mío o alguien que yo quiera me rechaza, claramente esa persona no te quiere. Entonces no. Tampoco debería tener una miedo al rechazo. Que fracasar no es no llegar a donde quería o no conseguir lo que quería, sino ni siquiera ganar en el estado. Entonces no. Tampoco debería tener una miedo al fracaso. Y al principio de esta charla les conté que me sentía vulnerable a la unidad hacia todos ustedes, pero yo no. No me debería pasar con toda la mirada. Cada uno se pone un límite y cada uno llega hasta donde uno cree que es capaz. Hoy, después de que me afectaran tantos estos miedos e inseguridades y de esconderme atrás de lo que no soy, me encantaría pasar por todo este proceso y al final mirarme y darme cuenta que gracias a todo lo que crecí entendí que tengo que ser yo mismo. Que solamente pueden opinar de mí, darme consejos y ayudarme a las personas que se valen en mi bien. Esas sí son las que importan. Tengo que ser fuerte, disfrutar y valorar de cada oportunidad que la vida me da. Nunca bajar los brazos, dar a seguir sueños y por sobre todo saltar los miedos. Caíes cuando uno empieza a disfrutar. Sin el peso de la mirada del resto, siendo lo mismo y teniendo la producción de lo mismo que es la que realmente vale. Muchísimas gracias.